Hola amigos, esto es En 5, yo soy Ran, estoy con José Pablo, el mejor entrenador de perros en México, Santino, Matilda y Sabina, y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es súper importante, que se llama adopción responsable. Hay 23 millones de mascotas en México, de las cuales el 70% que quiere decir cerca de 15 millones están en situación de caqui. Es una situación de verdad alarmante porque cuando conoces estos perros o estos seres que son divinos, que son parte de tu familia, de repente te das cuenta que hay mucha gente que compra por impulso perros y terminan abandonados. Luego otra cosa que sucede es que hay perros que son adoptados y vuelven a caer en la misma situación porque la gente que los adopta verdaderamente no lo ha pensado bien. Entonces, ¿por qué no platicamos acerca de qué es una adopción responsable y cómo se tiene que realizar? Nosotros debemos considerar temas muy claros y tener mucha conciencia sobre la adopción y que no sea solo una moda o un impulso emocional o un regalo o un agrado. Es un ser sintiente, es un ser que nos va a acompañar por más de 10 años y casi nadie piensa esto. Y es un ser que te va a dar días increíbles y va a haber días que vas a decir, ¿qué hice? ¿Por qué adopté un perro? O sea, o el típico, ¿no, Ron? El que va en la calle periférico, se para el coche, yo lo quiero salvar. Y a los 10 minutos en redes sociales, rescaté un perro pero no me lo puedo quedar. Eso no es una adopción, eso no es un rescate. Una adopción responsable es acercarse con un albergue profesional, un albergue que tenga ya muchos años de experiencia donde hacen una selección correcta de los perros que viven en el albergue, que no están sobresaturados, que los perros están bien alimentados y que tienen información de los rasgos de perronalidad, como lo llamamos nosotros, de estos huéspedes en el albergue. ¿Y para qué es esto? Si tú no tienes tiempo de correr, si tú no eres una persona activa, eres una persona que te gusta estar más en casa, sepas qué perro vas a adoptar. Por eso es importante primero elegir el albergue, porque me voy a acercar al albergue donde me van a dar la información y donde voy a poder ver las opciones de los perros que están en adopción. Y por ejemplo, un perro mestizo que no queda claro qué rasgos tiene, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo vas a saber si ese perro que vas a adoptar, que se ve muy lindo y cariñoso, le va a gustar correr? ¿O le va a gustar jugar? ¿O va a ser bueno con los niños? Yo recomiendo, Ran, siempre acercarse a un profesional, a un etólogo o a un adiestrador profesional que nos dé información sobre los rasgos conductuales. Si yo decidí adoptar, pude ir a este albergue y conocer perfectamente cómo es el perro, cómo se siente cómodo, si le gusta que lo toquen, si le tiene miedo a los coches, si le tiene miedo a las personas muy grandes, si les tiene miedo a las personas que hablan muy fuerte. Si yo tengo información de esto, me voy a evitar muchos problemas, porque voy a conocer al perro que va a ser parte de mi familia. Y si este perro, yo ya me enamoré de él y sí me lo voy a llevar, pero tiene problemas, por ejemplo, con sigue coches, tiene una presa alta, una casa alta o es sensible auditivamente y por eso hace esto. O sea, todo tiene un porqué y todo tiene una respuesta en las conductas que nos dan los perros. Entonces, la verdad es que tenemos que ser bien conscientes que cuando vamos a adoptar un perro no es nada más voy al albergue, selecciono el más bonito y me lo llevo a mi casa, sino más bien hay que hacer toda una labor de investigación, hay que comprometernos, hay que ir a buscar al etólogo o alguien que sea especialista en conducta de animales para que me ayude a tomar la decisión. Entonces, si yo quiero un perro como Santino, que es un perro que le encanta hacer ejercicio, pero resulta que soy hiper sedentario, pues va a ser medio complicado que lo pueda aguantar, a las dos semanas voy a quererlo regalar. Así es, o sea, Santino te va a demandar, papá, sácame a pasear, papá, enséñame el frisbee, papá, actividades, vamos a nadar, llévame al bosque. O por ejemplo, Matilda que es mucho más sensible, pero es sensible, pero brillante. Entonces, puede tener una relación diferente, va a ser una excelente perra de compañía, va a ser una excelente perra para poder hacer trucos y no va a tener una intensidad tan alta como Santino. O la otra, que investiguen, porque lo que luego sucede es que sí están comprometidos con la mascota, pero resulta que no sabíamos si salimos alérgicos a la mascota, ¿no? O sea, hay razas de perros que son hipoalergénicas, como por ejemplo Matilda, ¿no? Lo cual es algo muy conveniente de averiguar y también, por hecho, los cuincles es otra. Resume, por favor, en cinco tips que tienen que hacer las personas cuando piensan adoptar un perro. ¿Cuál es la chamba o la tarea que les vamos a dejar? Uno, selección del albergue, un albergue que sea profesional. Dos, ser honesto con el tiempo que le voy a dedicar. Tres, va a haber un gasto económico, estoy dispuesto a enfrentarlo, veterinario, alimento, accesorios. Voy a invertir en su adiestramiento, voy a invertir en un profesional para poder tener el mejor perro. O voy a invertirle tiempo. Exactamente. Cuatro, la parte de la socialización y adaptarlo a la vida día con día. No porque adopte un perro significa que va a estar en mi casa todo el tiempo. Y cinco, mantenimiento y paciencia, Rafa. Siempre tener mantenimiento en las rutinas, en los horarios y en la disciplina que ya haya logrado de mis anteriores puntos. Amigos, esto fue en cinco. Les agradecemos mucho y vamos a seguir platicando acerca de otros temas. No se les olvide suscribirse y recomendarnos con sus amigos. Hasta luego.